10 remedios para las picaduras de insectos. En nuestras latitudes y las picaduras de insectos como mosquitos, pulgas y ácaros dan picazón más que dolor, mientras que las picaduras de hormigas, rojas, abejas y avispas y avispones por lo general son dolorosas pero raramente peligrosas. Algunos remedios populares para combatir las picaduras son las siguientes. 1. Extraer el dardo o aguijón del insecto con una pinza para las cejas o con las uñas sin apretar la zona, lo que evita que el líquido tóxico de la picadura se extienda más. A continuación, se debe colocar una bolita de algodón empapado de vinagre y sujetar con una tirita. 2. Aplicar luego de extraído el aguijón, una bolsa de hielo o cualquier cosa helada para evitar que el tóxico se expanda. 3. Aplicar ablandador de carne sin sazonar, el cual debe ser mezclado con unas gotas de agua y se coloca directamente sobre la picadura. Ese ablandador contiene una enzima llamada papaina o bromelaina que disuelve las toxinas. 4. En caso de no poder aplicar los remedios caseros anteriores, se debe poner una pasta de bicarbonato de sodio, el cual alivia el dolor, pero no neutraliza el veneno. 5. Poner a modo de cataplasma un poco de lodo mezclado con agua sobre la picadura de una avispa durante 20 minutos y luego retirar con agua hervida. 6. Frotar la mitad cortada de medio ajo sobre la picadura de una avispa para combatir la picazón que se pueda sentir. 7. Frotar con hojas frescas de salvia sobre la picadura de una avispa, reduciendo así comezón y fomentando su pronta sanación. 8. Aplicar mediante una bolita de algodón unas gotas de aceite de árbol de té mezclado con agua sobre la zona afectada con desinfectarla. 9. Aplicar un par de gotas de aceite de menta, con lo cual se refresca el área y se facilita la circulación sanguínea, permitiendo la pronta curación. 10. Cortar una cebolla y pasar de inmediato por la zona afectada. Esta actúa como un calmante del dolor o ardor generado por la picadura de un mosquito, avispa, etc. Hola amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.